¿Qué es lo que me hizo mejorar el fitness? Lo primero de todo, y creo que fue muy pero muy importante, es que la verdad que mejorar el fitness me costó muchísimo más que a otras personas, en parte porque vengo de una familia que come muy pero muy mal. En todas las reuniones familiares comíamos barbaridades, nunca nadie me enseñó a comer básicamente bien. Casi toda mi vida tuve problemas con el sobrepeso porque comía de más y no hacía tanto ejercicio. Y otra cosa también que tuve en contra, desde los 16 años aproximadamente, me diagnosticaron una hernia de disco entre la cuarta y la quinta lumbar, que también me estudió bastante para lo que es el entrenamiento y estoy mejorando con el físico, que todo eso también te repercute en una baja autoestima, que te la baja todavía más, no te dan ganas de entrenar, de hacer nada y te tira para abajo. Pero gracias a eso creo que llegó el punto en el que me di cuenta que mientras más abajo me tiraba más me afectaba a mí y a nadie más, y que por más que quisiera echarle la culpa a otros o le quisiera de lo que estaba pasando en la vida, era yo el único que se iba a cagar si no hacía nada al respecto y se seguía quejando o diciendo a la puta madre por qué a mí. Y realmente creo que fue eso lo que me ayudó a mejorar en el fitness, de pasarla tan mal que ya llega un punto en el que sí que no puedo bajar más, poner las cosas un poco en perspectiva de tenis. A partir de acá solo me queda mejorar porque si no voy a volver a lo mismo que estaba antes y va a ser una cagada. Y lo bueno es que con el tiempo va saliendo de eso y una vez que va saliendo de algo tan choto, no estar muy mal físicamente, anímicamente, no estar comiendo bien, no saber cómo comer bien, no saber cómo entrenar bien, lastimarte por entrenar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie que te ayude, te trae vuelta. Te das cuenta de eso, que si llegás a seguir adelante de eso, podés hacer un montón de cosas más. Así que como reflexión para cerrar el video, siempre que tengas cosas en contra, tratá de darlas como algo que si lo llegás a superar, te va a hacer darte cuenta de varias cosas de vos mismo, misma, y de cómo podés salir adelante pese a todo. Y después eso encima te ayuda a ganar más confianza para decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Así que eso, lo que más me terminó ayudando en el fucking fitness fueron mis problemas y no las cosas que tenía a favor. Así que eso, voy a seguir haciendo mi pase.